¿Qué es la obra de gas en la sede del barrio Chánico Navarro? ¿Qué se sabe de eso? ¿Que se iba a terminar y finalmente parece que no? Una cosa es la obra fuera de la sede y otra la instalación interna. La obra fuera de la sede se hizo, hace 10 días atrás se había terminado. Si todo hubiera funcionado bien se conectaba y ya tenían gas la gente del Chánico. Lamentablemente hubo una pérdida en el control de la instalación interna, por lo tanto Camusi no habilita la obra. Hay que hacer nuevamente el tendido interno del gas, se contrató una empresa para que lo haga y en los próximos días, una semana, 10 días a más tardar, estará terminada y se podrá conectar la obra del Chánico y van a tener gas.